Luego de que el 30 de octubre concluya su cargo el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, señaló que dejará un organismo electoral sólido y consolidado, un IFE, en mejores condiciones que las de hace seis años. También dio a conocer que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobará este miércoles el texto de la convocatoria para cubrir su vacante y la de los otros tres. En 2009 se renovó la Cámara de Diputados sin ningún conflicto, señaló. En 2002 el Senado de la República, la Cámara Baja, eligió al presidente de la República en una transición que abundó no provocó inestabilidad para México. Valdés Zurita señaló que se llegó a una cifra récord de instalación de casillas, pues de las 143.132 previstas se colocaron 143.130, lo que implica que solo en dos casos no se logró culminar esta tarea. En relación así al finiquito que se le otorgará su salida del IFE y a la de los tres consejeros alcanzaría los siete millones de pesos, expresó que desconoce el monto en pago de compensaciones, que no ha hecho cuenta sobre eso. El presidente del Consejo comentó que los asesores, tanto de los consejeros como de la Presidencia y del Consejo General presentarán su renuncia, como corresponde y en los términos de la normatividad aprobada de la Junta General Ejecutiva, recibirán la liquidación a la que por ley tienen derecho, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.